Es un avance, un adelanto, sobre todo para la gente del interior profundo, de la zona rural. Ustedes imagínense que esto no es más que permitirle a la gente de zona rural acceder a los medios de salud. Hoy día, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, un paciente para realizarse rutinas para clínica, perdía dos días de trabajo y tenía que venir dos días a Tacorambo. Primero a realizarse los análisis y después tenía que ir de nuevo a venir a buscar los análisis para llevarlo a su médico en la zona rural. Hoy día ya el paciente viene una vez sola a realizarse los análisis porque se ingresa toda la historia clínica electrónica, en lo cual tenemos el acceso directo. Ahora con esto la gente no solo no va a tener que venir a buscar su paraclínica, sino que además se va a poder hacer los análisis, por ejemplo, en la zona rural. También estamos un poco refundando la recolección de leche materna, lo cual es importantísimo. Este, para apoyar el banco de leche materna en Tacorambo, y creemos que esto es muy bueno. Yo hace pocos días comentaba un ejemplo de, de, que me pasó hace pocos días en Ancina, hace no mucho se hizo una pasarela, un puente donde permite que la gente dé paso de los novillos, un lugar muy alejado que le costaba mucho llegar a Tacorambo, hoy llega a Villa Ancina. Hace pocos días tuve un paciente que tuvo un problema cardíaco grave, un infarto. Ese paciente en pocos tiempos, gracias a esa pasarela realizada por el gobierno nacional y la intendencia, llegó a Ancina, fue trasladado a una ambulancia, que tenemos una ambulancia especializada, se le hizo un electro en Ancina y ese paciente al poco tiempo estaba acá en Tacorambo, haciéndose en la sala de hemodinamia, en el servicio de hemodinamia, un cateterismo. Lo que permitió que este paciente volviera a su trabajo normal en campaña. Esos son los adelantos que realmente cambian la vida de la gente del interior. Esto es un paso más, creemos, en ese sentido. Es permitirle a la gente de la zona del interior tener mejor atención y que puedan llegar mejor a los servicios de salud. ¿Se ha capacitado personal para poder, digamos, cargar el dron con esas muestras? Es verdad, se maneja todo con un piloto, se está capacitando, se está pensando también en los lugares, marcando los lugares para bajar el dron y creemos que realmente lo que redunda esto es en que la gente no va a tener que trasladarse, la gente va a poder consultar en su policlínica de la zona rural, ver a su médico, realizarse los análisis necesarios, recibir esos análisis por vía de historia clínica electrónica inmediatamente y en muchas veces incluso poder ver a un especialista en el mismo lugar. Lo que redunda en que la gente va a estar, es arrimarle a la gente los servicios de salud. Digamos, ahí estamos hablando de Ancina, pero en realidad está atendiendo una amplia zona rural que tú bien marcabas de difícil acceso. Claro, Tacuarembó es el departamento más grande del país, y bueno, en este primer paso se va a hacer tambores, curtina y Ancina. Después la idea nuestra también es ver, para extendernos al resto del departamento, pensamos que Carabotá también es muy importante, Carabotá está a 110 kilómetros de Tacuarembó, del hospital, entonces necesitaría este servicio, estamos viendo cómo hacer para articular esto, así que bueno, la idea es que en poco tiempo esté en todo el interior del departamento este servicio, que creo que es el primero que se va a instalar acá en Uruguay, y no sé si no es también en América Latina, lo cual es realmente un adelanto, y nos deja a los médicos de zona rural, nos deja muy contentos.